Yo quiero comérmelo, ya me lo comí, que es negro más rico, es solo pa' mí Cada pulgada que tiene me pone loca, me gusta verlo cuando me tatiga y le rebota Lares lo toca, se pone roca, loco con esta morena y cola con la coca Pero pa' yo lea no le gusta y pa' que te ama